Música Hey hola como están? Espero que estén muy bien, yo soy Kisha y pues hoy yo sé que no es día de video pero hoy les traigo este ya que he estado revisando mi maquillaje y cosméticos que tengo y he visto que tengo algunos cosméticos digamos que iguales pero de diferentes marcas y quisiera saber si a ustedes les gustaría que les hiciera un tipo a prueba de fuego o un versus, uno contra otro o diferencias y cositas así, cual me gusta más, cual me gusta menos, costos de uno, costos de otro, aplicaciones, versus total, tal cual o sea, entonces déjenmelo aquí en los comentarios si les gustaría que les hiciera algunos videitos así recuerden que yo no uso marcas caras, yo uso marcas económicas pero lo económico no impide que tenga calidad y buen resultado así es que esa fue una idea que se me ocurrió pero la verdad yo quisiera saber más si a ustedes están de acuerdo o si a ustedes les gustaría videos así entonces déjenmelo aquí en los comentarios o búscame en Facebook y también ahí me puedes comentar y me puedes decir, oye Kisha yo quiero que hagas un video de esto o yo quiero que hagas un video de aquello y ahí me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, si quieres también en Twitter, ya en Twitter no se los pongo porque prácticamente no lo uso pero si ustedes les gustan seguirme ahí también me encuentran en todos lados como Kisha KMPS, quieren más interactuar conmigo, Facebook e Instagram aquí en la cajita de información van a encontrar los links y recuerden pues versus unos contra otros marcas, calidades, resultados, déjamela aquí en los comentarios y nos vemos la próxima, chao